Es tiempo de tributar un homenaje sincero Al bailador Barranquillero por ser este muy singular Pues él sí sabe disfrutar de la rumba como nadie Y no hay quien le tumbe el plantel cuando se trata de gozar Barranquillero que camina arrebatado, Barranquillero Barranquillero que se viste arrebatado, Barranquillero Tu rumbe a todo el año, hay todo el año sin parar Después cosas en diciembre, también en precarnaval El festival vallenato, que nunca lo dejas pasar Y te tomas todo el ron de la fiesta patronal Que baila, o baila como goza, en la arenosa La rica banda, que está sabrosa Barranquillero que camina arrebatado, Barranquilla Barranquillero que se viste arrebatado, Barranquilla Este cantar es para ti, Barranquillero Arrebatado Barranquillero Que camina arrebatado, Barranquillero En el cantar es para ti, Barranquillero Paranquillero que se viste arrebatado, Barranquillero Este cantar es para ti Barranquillero, Barranquillero que goza arrebatado, Barranquillero a ti Barranquillero que camina arrebatado, Barranquillero a ti Hoy le cantamos a Barranquilla y a su gente tan popular Inspiraciones del Gran Patilla, con Sara Banda, la onda pa' bailar y gozar Barranquillero, baila, misón, 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 con ti adentro Barranquillero, cansa, allá en la guerra de picotero Barranquillero, camina, en la sien y la veintiuna, arrebatar Barranquillero, semilla, loco, loco de contento, encarnada Barranquillero, baila, salsa, merengue, cumbia, bolero y guapacha, guapacha pa' que donce a mi gente Barranquilla, para gozar, que rica va Barranquillero, camina, chocolate Para ti, Barranquilla Vamos a Barranquilla, pa' bailar en son Vamos a Barranquilla, pa' bailar en son 1-2-2-2-3-2-2-4-1-1-8 Para Barranquilla, bailando en son Vamos a Barranquilla, pa' bailar en son ¡RICO! Este canto es para ti, Barranquilla Es para ti, Barranquilla La banda, la banda, la banda, para bailar Es para gozar Es para gozar la banda, la banda, para gozar Es para gozar la banda